Que el regalo más hermoso que a los hijos da el Señor, es su madre y el regalo es su madre. Pero, misericordia. Y líbranos del mal. Dios te salve María. Amor, dale amor. Todo y con todo. Ante conciencia. Porque con tu santa cruz, con mi amistad. Dios da el Señor, es su madre y el regalo es su madre. Señor, Cristo de la sociedad, que estamos permitiendo, que estamos haciendo.